Los personajes de esta ficción son tan ficticiosos más que sus promesas electorales. ¡The Chaos of Grieta! En el capítulo de hoy, Amigos son los amigos. ¡Gracio! Sí, Mauricio. ¿Pusiste las burgers? Sí, ya están, excelentes, ya están haciendo. Muy bien, muy bien. Buenísimas las burgers. La verdad que están bárbaras. No, 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 no. Están a la izquierda, no. Más a la derecha. Un poco más a la derecha. Un poco más a la derecha. Un poco más. Más no se puede a la derecha, Mauricio. Pero Horacio, parece que no fuera parte de nuestro gobierno. Yo no soy parte de tu gobierno. Yo tengo mi propio gobierno. No, no, pero yo te lo di. Vos no me diste nada, vos no te podías presentar y la gente me votó a mí. Bueno, 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 no discutamos. Cuidado, por favor, que está por llegar el invitado. No discutamos. Poné a la mesa, poné a la mesa. Poné a la mesa. Un poquito más rápido, un poquito más rápido. Estás lento, estás lento como brote verde. No me gusta que me trates así. Y mientras tanto, en el otro lado de la grieta... Sí, tengo hambre. ¿Cuándo comemos? Justo, a mí me ponen a revolver el guillo. ¿Por qué no me das una mano, pibe? Yo no me levanto ni en pedo. A mí no me miré. Yo no pienso dejar mis huellas. No voy a tocar ese guise de loca. ¿A qué huele? Horrible, como los meretas que me quisieron hacer a Debido, pobre, mi querido Julito. O los pibes que me quieren enchufar a mí. Y vos, querido, va a venir el invitado. Ponete a trabajar. ¿A trabajar? Fafá, mamá, no me agregues. Ey, vecina. Vecina. Permiso. Me llama al enemigo de las causas populares. Decime si fallo. Sorry, vecina, pero esta noche tenemos un invitado muy especial. Y bueno, precisaríamos si se van por unas horitas. O si se van por unas décadas. Mucho mejor. ¿Y por qué no se van ustedes, que usurparon nuestra casa con ayuda de los medios hegemónicos? Y hoy tenemos un invitado mucho más importante que el de ustedes. ¿No toco primero? ¿No toco primero? ¿Es mi invitado? No, no, ese es el mío. No, es el mío. No, ese es el mío. Es el mío. ¿Es el mío? ¿No toco primero? ¿No toco primero? I want to be... ¡Donald! ¿Maduro? ¿Qué es eso? ¡Let's get the fuck out of here, motherfucker! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Go, you piece of shit! ¿Pero qué hace esta sanguijuela aquí en la casa? ¿Ves a decir sanguijuela? Sí, a ti, sanguijuela lagartija. Vení, Madurito. Vos y tu pajarito nos vamos a comer un rico guillito. ¡Vengo, Donald! ¡Vengo! Mi casa es tu house. Decime algo que no sepa. Mucho contenta de estar aquí. Te digo, ha llovido en la Argentina. Me imagino que tu mujer debe estar aguada. Muy bien, Donald. Es muy importante que estés acá. Muy importante, Revenga. The real important thing is... The world is watching us. So, we must be friends. And I am hungry. ¿Qué dijo, Rocio? Soy como vos, no sé inglés. Que tengo hambre, boludo. Invítame a comer algo. Bien, 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 bien. Pasad, bien, bien. Te presento, Horacio. Hello, Don, Don, Don. How are you, Don, Don? Muy, muy, muy. ¿Selfie, es el sí? Sí, me gustan los selfies porque va en el muro. Ahí está. Espectacular. Music, Horacio. Yes, music, music. Yes. Music. Mientras tanto, en el lado de la grieta revolucionaria. Sirva, Danielito. Sirva de un guiso argentino madurito. Sí. Toma pa vos. Y a chocar a los otros. No sabe la sorpresa que tengo para vos. A pa vos. Milita, a chávez. Eso me gusta. Aguante. Aguante la revolución. Aguante. Que viva Ecuador. Que bueno. ¿Qué es ese ruido que viene from the other side? I don't know, son los otros. The others, the others. Ah, the others. Take it easy. I know how to put it down off this. ¿Qué dijo Horacio? Que él dice que lo va a resolver. Exactamente. No, no, pero yo ya lo olí. No, no te crees que tan fácil. ¿Ah, sí? ¿Y quién habló de hablar? ¡No, no, no, no! Hasta la vista, baby. ¿Qué? Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. And that's the real problem with the Mexican borders. They don't want to understand, they don't want the Mexican people in my country. Do you understand? ¿Cómo? No, no, después te mando un mail. Lo que te decía es que me encanta estar aquí en la Argentina. No, 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 Donald. Argentina. Ah, con Ina era. Yes. Excuse me, Mr. Donald. Excuse me, Mr. Mauri. Gracias. Your hamburgers. Very good, very tasty. Very national. Gracias. ¿Esto está crudo? Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Te la hago conmigo, no importa. Side by side. Side by side, Donald. Thank you. Thank you very much. Como te decía, Donald. We need inversion. We need money. Se va a fundir la máquina de imprimir Levax. Sí, mira, Mauricio. A ver, a mí me encantaría invadir. Digo, no, perdón. Invertir. Claro, claro, claro. Sí, pero qué pasa? Con estos motherfucker people from the other side of the house. No puedo invertir ni un solo dólar. ¿Tú me la entiendes? ¿Eh? Shanti go home. ¿Pero por qué no me agarras esta, eh? No, Donald, yo tampoco me lo banco, Donald. Pero ya no sé qué hacer. Donald, compadre, la fushi de tu madre. Ah, let's go, motherfucker piece of shit. Déjame a mí. Yo tengo la solución. ¿Y cuál es la solución, Donald? ¿Y eso? Esto es muy fácil. Tú aprietas botón y del otro lado de la casa vuelan de sneakers. No, Donald. Esto es una locura. Esperemos un touch. Pero mi cara está en pleno bombardeo. Bueno, sí, pero aguantemos, que después eras paso. Y después de ir a paso, bombazo. Dale pelaro con la mureza. Sí. Ojalá. Pero, pero a esto le falta sazón. Le falta chévere. Máximo. ¿Qué? Anda al supermercado y compra todo lo que necesite Nicolás. ¿Pero quién lo hizo él? Bueno, Máximo, anda, hijo. Bueno, dame plata. Aunque los presos estén por las nubes, compra todo lo que haga falta. Dame más que no me va a alcanzar. Ay, por favor, anda de una vez y coge. Dame la bolsa que el chino no da más bolsa. Ahí está. Bueno, ahí vengo. Daniel. El pichichi. ¿Podrías dejarme con mi compañero bolivariano? Bueno, mi amor. Escuchá, después tengo una sorpresita en el patio. Veníte, te espero. Después nos vemos, pichichi. 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 Nicolás, querido, ¿cómo está tu hermoso país? ¡Oh, de maravilla! Nunca antes mejor, compañera Cristina. Mira, mira, mira cómo la gente sale a festejar la revolución. Por eso tuve que echar al entrometido de la nata. ¡Alca, alca, al carajo! ¡Oh, sí! ¡Qué envidia te tengo! Aquí, desde que están estos vendepatrias, nos han robado la revolución de la alegría. Cristinita querida, ¿no me guardarías unas cositas en tu... en tu caja fuerte? ¿Qué son? ¡Dólares! Como los que nos mandaba Hugo. No, 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 no. Esto me los acabo de robar en el avión. ¡Guárdamelo, guárdamelo! ¿Sabes una cosa? En mi país tener el culo limpio cuesta una fortuna. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Eso, eso! ¡Felices los cuatro! ¡Felices, disfruta, Nico! Por fin, un lugar chévere con chicas rellenicas como a mí me gusta. Mi pajarito está feliz. ¡Sí! Y usted también, mi comandante. Usted también. Mira, mira. Es tan rica la guacha. Me parece que lo quieren voltear, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que me quieren voltear? Ni la derecha, ni el imperialismo, ni las grandes corporaciones me van a poder voltear. No van a poder acabar con el sueño de San Martín y de Bolívar, de la patria grande. ¡Echen a la nata! ¡Echen a la nata! ¿Qué le pasa a este pichichi? ¿Qué sé yo? Yo voy a ser la patria grande con todos los chicos que traje al mundo. ¡Dale! Y si lo nuestro pasa hace rato, vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo ya, hacerlo en cuatro, ¡vamos! ¡Ahí está! Bueno. Llevo esto. ¿Eh? Esto también. Pago en efectivo. Esto. Perdón. Perdón. Esto acá. ¿Qué haces? Acá. 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 ¿Qué? Acá. 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 ¿Qué toca? Y acá. Todos estos productos los tenés que pagar con el 21% menos. Todos. ¿Eh? Todos. ¿Qué carajo me importa a mí el IVA si sos su dueño de media Patagonia? ¿Eh? A vos, que estás ahí te digo. Terminamos con el curro de las góndolas. ¿Eh? Bajemos los precios. ¿Eh? Dejame de romper la pelota con los precios. ¿Eh? Que yo si quiero compro este super y vos vas al terminal de limpia vidrio en la ancha avenida del medio. ¿Eh? Al final, no me da bola nadie. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Me hace morir Vladimir. Si haga todo con un peladito que sirve para todo. ¿Eh? Muy bien. Escuchame una cosa. ¿Bombardear vos o voy yo con él? Ah, dale vos primero. Dale. ¿Cómo no, minero? ¿Sabés cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Sí, sí. Bueno, chao, Putin. Bueno, eh, Putin. Bueno, bueno. Bueno, chao, Putin. Bueno, ya estaríamos, ¿eh? Está bastante bien. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Eh? Bueno, basta. Déjame echar los cejas. Por favor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Pero no estoy medio solo ahí. Ahí, solito. Escuchame. Tengo dos pendejas, no sabés lo que son. Es una locura. Te volvés loco. Bilingüe la dos, a ver cómo manejan. Ah, sí. Qué bueno. Me gustaría. Muchas gracias. Te quiero agradecer a Onda por... Tremá, dale. Vamos, dos pendejones, dos pendejones. ¿Eh? Chica, chica, vengan. Mirá. Oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh, papá. Dale. No, para, pero... ¿Eh? Esta no tiene terrible bomba. Sí, ¿qué tiene? No, ¿cómo que tiene? Yo no me hago cargo, nene. No, no, andamos solos. Esperá, no seas sortigo, ¿qué te pasa? Esto con Clinton no pasa. No, 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 no. Bo Marín, Bo Marín, Bo Marín, Bo Marín. Me gusta pelar o laburador. Thank you, thank you, thank you. OK, agarra el orillo, la pone en la marcha real, y continúa. Yes, yes. Yes, men at working, men at working. ¿Qué tenés siendo ahora? Working, working. Exactamente. Encontré la solución a estos problemas, Mauricio. Es muy fácil, estamos haciendo un muro para que los delincuentes tercer mundistas no puedan pasar para este lado. ¿Un muro? No es demasiado, aparte no tenemos pleta. Take it easy, my friend. Nosotros lo hacemos, pero lo van a pagar ellos. Y si no lo pagan ellos, que lo paguen los mexicanos. Y si no lo pagan los mexicanos, que me lo agarren con la mano. Es buenísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa de mal gusto? El imperio ha construido este muro y lo vamos a derribar con el poder de la revolución. Mirá, yo te voy a decir algo, una cosa de ti en bigoturo, indocumentado. Vamos a ver que no toques el muro, porque acá se pulve. ¿Quién llamó al profesor Gibafán? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Viva la revolución! La tenés adentro, maduro. ¡Viva, viva el Che! ¡Viva la revolución! ¡Viva la deportación! Ya me cansé de tonos. Vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar este botón, que tengo toda la casa llena de mis cielos. No, 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 no. ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Apreta el botón! ¡Si tiene fuego, piquita aquí! ¡No! ¡Asesinó! ¡No! 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 Liz, por favor, basta, terminemos con esta locura. La razón es, ¡Nécteur! Que se vaya de nuestra casa. ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Vaico del amor de Nécteur! Que se vaya... ¡Tómate la. ¡Tes que en bajar esto. ¡Tómate la. Sí. ¡Tómate la! ¡Abre la mierda! ¡Pómate la! Tómate la. ¡Se vaya a cagar, Mauricio! ¡Tómate la! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Que dijiste nuestra casa Sí, pero me puse nerviosa por la situación Es mi casa Y todo el mundo sabe eso Sí, vamos a seguir odiando como siempre Pero al menos hoy Juntos Pudimos salvar al mundo, Mauricio Bueno, yo lo salve más que vos ¡No, salve! ¡Al mundo lo salve yo! ¡Uy, la puta! ¡Uy! ¡El Sankey se olvidó el cestichito! ¡Nene, nene! ¡Arriba, abajo! ¡Pasada, piña! ¡Fasad! ¿Llegó el fin del mundo? ¿O llegará si Cristina gana la provincia? ¿Vencerá la revolución? ¿El capitalismo? ¿O se definirá por penales? Todo esto y mucho más En el próximo capítulo de The House of Grieta ¡Guita! ¡Guita!